¡Muy buenos días a todos! Bienvenidos un día más a Charlando con gente genial, aquí a este humilde canal, El Piano de Sam, aunque gracias a todos los que nos veis pues cada día somos un poquito más grandes. Hoy tenemos una pedazo de invitada que conocí hace ya algún tiempo, ella es pintora profesional y pues me quería trasladar al canal porque vamos a tratar muchos temas relacionados pues con el arte, con el trabajar, hacer de la carrera de uno pues el arte y demás o hacer del arte la carrera de uno. Así que la tenemos aquí ya esperando y vamos a saludar a Pilar Franco. ¿Cómo estás Pilar? Muy bien Samuel, hola Samuel, hola a todos. Encantada de esta oportunidad que me siento muy honrada y muy bendecida de participar. Bueno pues me alegro mucho de que hayas accedido a este programa. A mí me encanta hacer este tipo de cosas y a veces pues cuesta más ya no las ganas sino el tener a gente que se preste para hacer esto. Así que de verdad que te doy muchísimas gracias por estar aquí y estar aquí charlando un rato los próximos 45 minutos, a lo mejor una horita y no más tampoco. Así que bueno Pilar, vamos a hablar un poquito primero de ti si te parece bien y me gustaría saber, pues eso, tú ahora eres pintora profesional, bueno, ¿qué es lo que haces exactamente? A ver, la pintura me acompaña desde niña, es un talento que descubrí muy pronto y además mi compañera de vida, es decir pintura y pintora es casi decir lo mismo. Aunque estudié arquitectura que me ha gustado mucho y como me vas conociendo también sabes que conecto mucho las distintas ramas de arte en la expresión y la arquitectura me dio como también la infraestructura y también la combino con mi profesión, las dos cosas. Ahora en la pintura encuentro un espacio de libertad y de conexión conmigo misma, de poder explorar cualquier tema, cualquier cuestión, emoción a través de los colores que me encuentro muchísimo en la pintura. Y bueno, te podría hablar muchas cosas, ahora te paso un poco también, hacemos así un feedback para que me vayas diciendo por dónde te gustaría que fuera, qué te gustaría saber, qué te gustaría que supieran las personas que visitan tu canal y yo encantada de compartir. Y como tú dices también aprendo de cada momento, de cada instante, me empapo en cada experiencia y esta es una gran oportunidad también de compartir contigo y descubrir a dónde nos lleva esta conversación, esta entrevista. Pues lo primero que yo estaba pensando y una de las cosas que quería tratar contigo es si has visto cómo el auge de las redes sociales, la tecnología en general, ha cambiado un poco, no sé si decir el paradigma y en especial en lo que tiene que ver con tu profesión o todavía en el arte en general estamos un poco más atrás, un poquito más clásicos, no sé, no sé qué opinas. Está muy bien esta cuestión porque yo siento que todo está en transformación, seguro que estás de acuerdo conmigo, estamos transformándonos, qué será, qué será mañana, qué será, qué es lo que llegue y la tecnología, la parte de las redes sociales ha sido para mí un regalazo, un regalazo para encontrarnos, por ejemplo, este espacio aquí, poder tener lugar y llegar a más personas sin necesidad de la parte de la reunión física que también se puede hacer y es muy importante. Ahora, no todo el mundo tiene disponibilidad, cada uno tiene su vida, entonces para mí las redes nos han hecho lo que hacen, conectarnos, encontrarnos, los artistas, compartir, ampliar horizontes, hacer que las distancias físicas sean muy comunes, unirnos con personas con personas que puedan estar en Japón, en Estados Unidos, de una forma muy fácil mostrarnos. Esa es la parte aliada del arte, inspirarnos entre todos, del arte con respeto a las redes sociales, las nuevas tecnologías. Luego, para mí es importante también el contacto con la pintura, con el arte directamente, también es, no es lo mismo que veas el cuadro aquí detrás mía que que lo veas en persona, esa parte como pasa con los contactos personales también, pues tampoco la debemos perder. O sea, también es importante que nos demos cuenta de que hay cosas que debemos también promocionar y mantener, como son los encuentros también en el espacio físico, por así decirlo, no solamente en espacios virtuales. Entonces, de alguna manera yo creo que hay que buscar el equilibrio entre una cosa y la otra. Por ejemplo, este programa, si yo, esto es una de las cosas maravillosas que tiene, pues eso, las redes sociales, si yo no tuviera esta posibilidad de utilizar, pues incluso este retransmisor o estas plataformas donde colgarlos, luego este vídeo lo colgamos en YouTube, seguramente estas entrevistas sean mucho más difíciles porque haría falta un espacio físico mucho más grande, ya un estudio, seguramente más, mejores cámaras, incluso mejores micrófonos, etc. Entonces, en ese sentido, he visto el tema de la tecnología, cómo cambia las cosas y cómo facilita ciertas cosas. Entonces, hablando otra vez sobre ti, dices que te interesas por la pintura desde pequeña. No sé si recibiste clases, además de arquitectura, en este caso, fuiste a clases de pintura o de dibujo o estudiaste algo relacionado con las bellas artes o así, o cómo fue. Pues mira, realmente el camino es sobre todo fue de autodidacta, o sea, sobre todo autodidacta, aunque hay mentores profesionales que fueron encontrándose en mi camino y que se puede decir que el maestro llega cuando estás preparado, ¿no? Entonces, me han dado claves, me han reforzado, pues también ese camino de la artista y de la pintura y sobre todo lo que veo en esa mentoría es como un acompañamiento, o sea, como un acompañamiento. Tuve la suerte de, como que me reconocían como otra pintora, aunque hubiera diferencia de edad, me reconocían esa vía. Ya veían la pintora que estaba desarrollándose, que llegaría a su madurez y que ya estaba ahí en potencia. Entonces, bueno, muy agradecida a estas personas también que acompañaron, aunque no fue necesariamente una formación académica, por ejemplo. Claro, y eso yo te iba a preguntar, que es decir, seguramente el empezar es algo muy complicado, no sé si hoy día es más complicado que cuando tú comenzaste, pero ¿cómo se pasa del punto de yo soy muy fan o muy aficionado, en este caso a la pintura, a decir quiero hacer de esto mi profesión? Que eso ya son palabras mayores. Guau, es una pregunta que me gusta mucho porque creo que se la cuestiona mucha gente, dónde, cuándo, cómo, está muy bien. Primero, las respuestas empiezan en uno, es decir, cómo te ves, cómo te sientes. Entonces, es algo que uno ha de decir, yo me veo pintora o yo me veo escritor o me veo que voy a desarrollar varias cosas. También estamos en ese momento en el que las capacidades pueden ser perfectamente combinadas para desarrollar algo incluso nuevo. A lo mejor nunca ha visto una fusión artística. Están como llegando muchas personas que trabajan en estos campos y hacen cosas alucinantes. Entonces, lo importante es que uno diga, quiero ser esto. Empieza todo en una voluntad. Y luego lo segundo es decir, y no, o sea, me lo permito, no voy a dejar que ninguna idea preconcepto, pues, esté aquí ya diciéndome, pues, cómo voy a ser artista, cómo se puede vivir del arte. Sino ese atrevimiento, Samuel, es muy importante para decir, este es mi lugar y lo veo con claridad y voy caminando hacia ahí. No sé si con esto te... Interesante. Lo que te iba a preguntar era si en tu caso hubo como algún detonante que tú reconoces claramente o fue más bien un proceso el saber que querías vivir de tu pintura. A ver, cuando comencé comentándote esto, ¿no? De la fuerte determinación interna de cómo, quién soy, cómo me quiero ver, es importantísimo porque aunque te digan de fuera, aunque fuera te digan, te den pistas, si tú no estás preparado, es como si no las pillaras, ¿no? Ahora sí que tuve, pues, la suerte de hablar desde muy pronto con pintores que me decían, es que tú ya eres una pintora, es que tú puedes ya vivir de esto. Incluso cuando estaba en la lección de estudiar arquitectura, bueno, conocí personalmente a Alfonso Sucasa, ya fallecido, y él cuando vio mi arte me dijo, wow, aquí si quieres puedes dedicarte a esto. O sea, esto es algo que ya está aquí. Ahora, también te voy a decir que cada uno tiene su camino, el camino de cada persona es absolutamente único, que honro mucho que cada uno haga las cosas a su sentir. Más que a su manera, pues a su sentir, y mi camino, pues, se iba a empapar también de otras artes, como te comentaba, y de otras formaciones que también me fueron llevando al punto en el que estoy, que no sé si después vamos a avanzar un poquillo esto, que es lo de la fusión, la exploración de los sentidos, pero bueno, lo dejamos ahí poco a poco. Sí, sí, ahora, algo nos metimos más en la actualidad, pero me parece que era interesante conocer un poco cómo fuese ese viaje tuyo. Y, bueno, vamos, si te parece, tengo por aquí tu blog, tu página web, y así creo que podemos ver también, voy a compartir la pantalla un segundo, y así podemos ver un poco, pues, cómo es ese arte que tú haces. Aquí, además, hay una cosa muy chula, que es que estás como bailando, si puede ser, mientras estás pintando, creo que es parte un poco también, me imagino, de la performance, ¿no? Exacto. Y, bueno, digamos que lo que tú haces es un... ¿Cómo te defines? No quiero meter la pata. ¿Cómo te definirías? ¿Cómo definirías tu arte? ¿Cómo un arte más bien impresionista, abstracto? Vale, fíjate. Podríamos decir abstracto porque voy mucho a la abstracción y al final elegí una palabra para definir el arte, elegí la palabra expansivismo, como un estilo propio que podría ser abstracto, impresionismo, ir al mundo del sentir mucho. Y lo de expansivismo, sobre todo porque exploro mucho como el no límite, me gusta llegar a puntos donde encuentro límites y los traspaso, y eso es constantemente, una constante en mi pintura. Esas formas que ves de expresión pictórica, pues es en ese no límites, o sea, puedo pintar colocando el lienzo en el suelo, en vertical, con pincel, con el contacto con mi cuerpo. O sea, realmente el lenguaje es la libertad, por así decirlo, en todo momento, y el sentir, incluso fusionar distintas técnicas, si así lo siento, y explorarlas. Siempre mucho en la exploración y el atrevimiento, ese atrevimiento de a dónde voy con esta experiencia. Esto es un poco lo que te puedo decir. Si quieres hablamos también de cómo preparo el espacio. Claro, es que eso ya me parece más... Claro, ¿cómo se empieza en cuadro, por ejemplo? Bueno, aquí no se puede parar, pero... ¿Cómo decides primero de qué tamaño va a ser? Porque el lienzo te condiciona a hacer ciertas cosas o no. ¿Cómo decides... en este parte vamos a ocultar este momento. ¿Cómo decides... pues yo siempre pienso cómo se deciden los títulos de las obras? Es que me parece... no sé si es algo preconcebido, si después dices, oye, pues al final me quedó esto, o lo previsualizabas perfectamente. ¿Cómo es el proceso de empezar una obra? Bueno, fíjate, hay dos formas, por así decirlo, por simplificarlo. Una forma es que visualizo algo, tengo una visión de algo y digo, uy, me encantaría transmitir esto, ¿no? Puede ser una emoción, una vivencia o incluso me puede venir una imagen, una cierta imagen que quiero plasmar. Y otra forma es, wow, tengo una voluntad muy grande de pintar, de irme a la pintura y voy a dejarme explorar, voy a dejarme sentir. Empiezo por un color, normalmente hay un color que me llama y ese es el punto de inicio. El tema del tamaño de lienzo me gusta mucho que lo comentemos porque cuando pasé a un formato mayor es cuando también me encontré como en mi madurez pictórica. En un formato mayor me di cuenta de que me gustaba explorar ese traspasar los límites de mí misma. Entonces, cuando es un formato mayor hay cuadros aquí que son tan grandes que no cabrían aquí en el estudio. Ahora estaban como colocados en una alfombra grande y ahí pues exploraba estos espacios de ir más allá de mis propios límites. Esto es algo que, como te comentaba, es una constante y lo voy sintiendo. Bueno, ahora quiero un tamaño grande de lienzo o ahora pues voy a hacer una pintura más hacia el interior, más contenida y a lo mejor en un formato más pequeño también me gusta encontrarme. La verdad es que lo que transmito en cada instante también se va eligiendo el formato. Entonces, vamos a hablar un poco del arte si te parece y es al final la duda que me surge es qué es el arte o qué intentas tú plasmar con tu arte o qué intentas comunicar. Es una forma de lenguaje, de transmitir un mensaje, es la propia experiencia porque, antes de que contestes, habíamos hablado en privado de que como hoy día, de alguna manera la pintura siempre ha sido el resultado final. Aquí está el cuadro, me voy al Museo del Prado, yo que sea, a cualquier galería, veo el cuadro, el que sea y eso puede transmitirme y ya está. Pero es algo inmóvil, al final es algo congelado. Hoy día, con las redes sociales especialmente, se popularizan mucho vídeos del proceso mediante el cual el artista en cuestión va creando el cuadro y también aquí tú nos lo muestras y también en tu canal de YouTube tienes bastantes cosas así y tal. Ya es más, no sé si la experiencia del pintarlo, del trabajo, el durante, no solamente el final, ¿qué se intenta expresar realmente con un cuadro? Qué bueno. A ver, te voy a dar mi punto de vista y sobre todo lo que he sentido con el arte. Para mí el arte es la vida, es la vida. Entonces, si nos damos cuenta, como tú dices, algo fijo estaría estático y estaría como con no vida. Entonces, el movimiento, el comprender el proceso, el entender que todo está transformándose, forma parte de mi concepción del arte. Entonces, el artista es un proceso, no es un algo final. El ser humano es un proceso, las personas somos un proceso, un constante avance porque estamos vivas. Esto, por ejemplo, para mí es muy importante. Entonces, el arte para mí está ya desde el inicio del proceso, interior incluso, qué es lo que sucede dentro, cómo te conectas también para esa expresión que quiere venir a través de ti, que muchas veces nace de la autoexploración, la autoexploración de ti mismo, cómo conocerte a ti mismo a través del arte, que es lo que quiero expresar no solamente desde la mente, sino también qué es esa parte invisible que me lleva, que me impulsa a querer mostrar algo, que trabaja ya con la parte emocional, con la parte espiritual, podemos decir. Ahora, sin encasillar ninguna de estas cosas, siempre con mucha libertad y para mí el proceso de la creación del arte es súper importante. Me gusta que lo comentes porque alguien me dijo, Pilar, te das cuenta de que es una belleza verte pintar y no solamente a mí, sino es una belleza ver a las personas haciendo sus creaciones, cómo es el proceso. Tiene algo muy, muy mágico encontrar ese nacimiento de la obra desde el lienzo en blanco y no solo el producto final, sino ver qué es lo que está sucediendo en el artista, en el entorno, en el propio lienzo que se va quedando plasmado. Entonces, esa vida, a veces las personas me dicen, es que tus cuadros transmiten mucha vida y para mí es uno de los mejores halagos porque es así. Yo me siento muy viva cuando pinto, cuando creo arte. Me dejo libre también para expresar a veces mi voz, a veces canto o toco algún instrumento, simplemente por el hecho de permitírmelo, de permitir conectar con esa energía creativa, por así decirlo, que quiere expresarse y que es mi voluntad, hecha después arte. Finalmente hay un producto final, es verdad, pero hay un proceso más importante o tanto como lo que se plasma al final. Mira, tengo una frase tuya que encontré, pues creo que en uno de tus vídeos y me acabo de acordar, que dices, el arte es el vehículo que nos lleva a renacer desde nuestra esencia y que nos traslada a lugares nunca antes imaginados. Y me pareció muy interesante. Ahora hablando de esto de qué es, pues qué es el arte, ¿no? Tengo una duda que siempre la he tenido y yo, pues que soy músico, poca experiencia tengo componiendo. Algo, digamos, desde cero, desde vamos a hacer una obra, lo que sea. Siempre que he intentado es como, me vienen cosas pero no me termina de venir la inspiración, lo acabo dejando y tengo como fragmentitos hechos y nunca terminados. Ahora estabas hablando de cómo la pintura, o en tu caso la pintura, el arte, es vida. Mira, y estaba yo pensando, bien, si la pintura es vida, entonces la pintura va modificándose, va evolucionando. ¿Cuándo esa pintura se termina? ¿Cómo sabes tú cuando este cuadro está listo? Y ahora es cuando ese momento de ya no hay que tocarle más. O no sé si te ha pasado al revés, si te ha pasado de decir, oye, pues mira, he terminado un cuadro y lo hice hace años y digo, oye, pues ahora este yo le hubiera retocado algo, no sé. Me encanta la pregunta también, la verdad es que estoy disfrutando mucho de tus cuestiones porque reconozco que son de otra artista y eso es muy interesante, como yo misma, ¿no? Mis propios planteamientos. Y mira, te comento, fíjate, te iba a decir que para crear desde esa, imagínate, una nueva composición, es muy importante que dejes a un lado las expectativas. Las expectativas aparecen ahí, pero también nos limitan un poco. Y como soy de la experiencia de dejar los límites, pues las expectativas se queden al lado y dejarte un poco jugar, como si fueras ese niño interior, ¿no? Que se deja jugar por el mero hecho de gozarle. Eso es lo primero que te puedo decir con el tema de crear. Y después, para cuando está finalizada, aquí es muy interesante, hay momentos que el propio proceso creativo te dice, para por el momento, ¿no? Tú sientes, bueno, hasta aquí llegó hoy o hasta aquí llegó en este momento. A veces la obra está acabada y la sientes y entonces la firmas y otras veces dices, oye, quizá le falte algo. Me ha pasado, y quiero compartir esta anécdota, de que me quedó como una obra como inacabada y que con los años simplemente la firmé. O sea, era así ya. Lo que pasa es que era como si en aquel momento no me permitiera un lenguaje más ligero, más etéreo, más sugerente, con donde puedes ver distintas posibilidades. Y estaba como, no me iba para acabarlo como tenía en la visión, pero tampoco me iba como para firmarlo y decir, pues esto es así. Y a veces, entonces en esa espera, es como si me diera el permiso o el atrevimiento, de decir, esta obra está acabada así. A lo mejor, imagínate, algo un poquito figuracionista, pues que no sabes muy bien dónde tiene la mano la figura, la persona que está representada o dónde tiene el brazo o cómo se está moviendo. Y en cambio ahí hay una magia muy grande, porque representaría, por ejemplo, el movimiento, el movimiento en ese momento. Que pueda estar el brazo en varios lugares a la vez. Entonces, a mí me gusta mucho esto de las anécdotas. No sé si, claro, en el proceso en que uno dice, voy a pintar y al final hay gente que creo que hace composiciones o lo que sea. Por ejemplo, he conocido personas que pintaban para sentirse bien. Me gusta pintar, pero no quiero que la gente me vea mucho. Creo que eso es algo de lo que algunos artistas adolecen. ¿Cómo es el inicio de, oye, pues voy a hacer mi primera exposición? ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cómo surgió eso? A ver, yo pintaba ya en mi entorno, en mi vida. Las personas ya me iban como adquiriendo cuadros y, bueno, pues en un entorno cercano. Ahora, fueron compañeros de la Universidad de Arquitectura que cuando vieron mis obras dijeron, wow, Pilar, tienes que mostrarlas, tienes que hacer este paso. Y entonces fue muy bonito, muy guiado, muy acompañado y ellos me ayudaron ya a hacer mi primera exposición. Y, bueno, comentarte también que sí, que el artista, yo creo que todo artista pasa un momento o varios momentos en la vida, o muchos, en los que hay una transición entre el trabajo del estudio interior, para ti, más íntimo, y luego pues ya mostrarlo. Hay un paso, te puedes imaginar, ¿no? Un paso grande de decir, bueno, ahora muestro este trabajo. Y también hay un como atrevimiento y respeto, que esto también hablamos a veces de estos temas, con lo que los demás puedan sentir u opinar. Esto es muy importante, o sea, que tú sepas quién eres, que lo que estás transmitiendo tranquilamente y que al mismo tiempo lo que los demás puedan percibir, pues, sea respetado por ti. Si no lo respetas es cuando puedes sufrir, ¿no? Lo que te puedan decir, porque normalmente te encuentras con opiniones muy diversas. Personas que conectan muchísimo, personas que no conectan nada. Entonces, esta es la riqueza también de la variedad de las personas. Entonces, hay un atrevimiento también a decir, bueno, esto es lo que hay, esto es lo que muestro. Esto es mi regalo también. La parte buena de exponerse es que vas a compartir lo que tú haces con otras personas que lo van a valorar y la parte mala es que lo vas a compartir seguramente con personas que a lo mejor no lo van a valorar o que van a ser un poco más críticos o que son un poquito mal educados, a veces también pasa. No sé si tú me estabas diciendo que, claro, cuando hiciste tu primera exposición, claro, no sé si estabas en la universidad, debías de ser bastante joven. ¿Tienes recuerdos de cuál fue el primer cuadro entonces que vendiste? Pues sí, o sea, el primer cuadro que vendí fuera de lo que es el entorno de amigos y familia fue en la propia exposición. En la propia exposición, en esa primera exposición era un lugar, era cafetería, también exposición, un lugar destinado a las artes, cerquita de un teatro. Y entonces, en cuanto se realizó la exposición, el propio dueño me dijo, bueno, este cuadro lo quiero para mí. Y bueno, ya fue muy bonito, ya, pues está fenomenal. Ahí fue que empecé a vender fuera de lo que es el entorno más cercano. Ya él mismo había sentido conexión con una pintura y bueno, fue un honor ya escucharlo y recibirlo. Bueno, qué bien. ¿Cuál es, no sé cómo decirlo, pero cuál es tu relación con los cuadros que, digamos, no sé si decir todavía ya no te pertenecen porque de alguna manera ya los has vendido? No sé, de vez en cuando dices, oye, voy a ver, pues en este caso, a la casa de tal señor que en su día le vendió un cuadro. No sé, ¿hay algún tipo de conexión ahí, alguna cosa? Sí, uy, a mí me recuerda esto a cuando, pues eso, tienes amistades y dices, uy, ¿qué será esta persona? ¿O qué será? ¿Cómo le irá la vida? Pues eso es, hay un vínculo que siempre estará conectado con la creadora, claro, en este caso. Entonces, claro que me acuerdo y hay cuadros míos en distintos lugares del mundo. La verdad es que desde Japón, Francia, México, hasta, bueno, Portugal hay muchos, España. Sí, sí, en mi trayectoria viajera, pues, claro, va a ser un poco difícil poder ir a visitarlos a todos. Claro, evidentemente. Pero sí que me acuerdo mucho y hay un, también hay un ejercicio de, como de soltar, de desprenderte, ¿verdad? Es de decir, bueno, como, imagínate, a mí me gusta mucho hacer el símen de la naturaleza, la naturaleza pues ofrece sus flores, sus frutos y luego al año siguiente pues habrá más, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa con la creación que digo, bueno, habrá más, habrá más constantemente en este flujo de vida. Y en ese sentido te cuesta a veces desprenderte de algún cuadro. Sí, sí. Así que de una forma a veces más consciente y otras veces más inconsciente me doy cuenta de que recae así como un vínculo con la pintura que, bueno, que también sucede cuando sucede, te despides cuando toca, cuando es el momento, cuando sientes, bueno, ahora ya toca darle alas a esta pintura. Me ha acompañado tantos años y ahora pues que también aporte y de vida y alegría pues al hogar donde vaya, a la situación donde vaya. Guau. Vale, estaba pensando, vamos, que bonito porque estaba pensando que me encanta ver a la gente apasionada y se te nota al hablar de cómo esto es tu profesión, es algo que te apasiona verdaderamente, ¿no? Y creo que, bueno, se nota a la lengua cualquiera que nos esté escuchando ahora, ¿no? Bueno, estaba pensando también como, bien, tenemos a veces a lo mejor esta idea un poco romántica del arte, yo hago pues mi arte y la gente la consume, pero poniendo un poco los pies en la tierra, ¿cómo vive un artista? Quiero decir, al final los ingresos de un artista, pues si quiere poder seguir pintando, pues ahora, por suerte, y otra vez bien en las redes sociales, ahora hay diferentes sistemas, ahora hay incluso sistemas de micromecenazgo, de gente que pues quiere contribuir y que te va apoyando y a lo mejor pues hay privilegios para los mecenas o cosas así, eso es algo muy reciente con estas plataformas como Patreon y tal, exposiciones, galerías, vender cuadros, ¿cómo vive un artista, Pilar? Esas nuevas formas que aparecen para esos tiempos de formas de vida a través del arte son muy importantes para este momento porque sí que hay como caminos más institucionales que, bueno, que a lo mejor no alcanzan a que todos vivan de sus pasiones. La verdad es que aquí a mí me gusta decir que, bueno, que estamos caminando hacia una sociedad cada vez más colaboracionista, en la cual, ¿qué ofreces? ¿qué te apasiona hacer? Y vas a contribuir en este todo que somos, en esta sociedad. Entonces, agradezco mucho estas nuevas formas y habrán más, aparecerán más formas para que el artista pueda seguir creando y viviendo de lo que crea. Aquí hay algo muy interesante que compartimos todos los artistas que es, primero, hay un momento de arriesgarte, es decir, bueno, esto es lo que me apasiona, intentar vivir de otra manera no me funciona y entonces es porque mi corazón, mi alma, mi espíritu me está diciendo que siga este camino. Entonces, primero, ese atrevimiento es como muy importante. Cada uno va a ver cuán fácil, cuán difícil puede ser. Ahora, en esa visión hay una cuestión que quería hablarte, Samuel, que es permitirse, o sea, me permito vivir de mi arte, que es lo que me apasiona. O sea, nos han hecho pensar que el trabajo es algo que no te gusta y que te pagan por ello. Y aquí vamos a cambiar esa forma de pensar, ese paradigma y sentir a lo contrario. Ahora decías, Pilar, se te nota la pasión por lo que haces. Y esto es lo que al final se transmite. Hagas lo que hagas en la vida, ¿no? Sea cual sea tu profesión, es muy importante conectar la profesión con lo que te apasiona. Entonces, el artista, que sí, que nos vayamos todos creyendo que se puede vivir del arte, que lo que hacemos es útil, es útil, porque no solamente es útil, para mí es fundamental. Para mí yo podría no tener ningún mueble en casa, pero cuadros sí. Entonces, es importante darnos cuenta del aporte, del valor que tiene realmente el arte. Es lo que nos hace ser visionarios y que la sociedad tenga un futuro. ¿Qué sería una sociedad sin visionarios? ¡Ay, Dios! No lo quiero imaginar. Para mí el arte es la vida. Lo que habías dicho antes, ¿no? Estaba pensando, no sé si, bueno, a lo mejor esta es una pregunta muy complicada, pero ¿hay algún cuadro que especialmente le tengas, no sé, mucho cariño, o que haya significado algo muy importante para ti, o que digas es que no lo hubiera hecho mejor, no sé? ¿Hay algún cuadro que especialmente le tengas mucho aprecio? Pues mira, te voy a hablar de uno que tengo en el estudio y que le puse el valor más elevado, precisamente por eso, porque digo, bueno, pues cuando sea y alguien lo valore así, es porque me tengo que despedir. Y te comento, es un cuadro grande que empecé con la visión de hacer una nebulosa del espacio. A mí me gusta a veces, pues, explorar el espacio, el universo, el cosmos. Y cuando volví de un viaje en el cual había estado pintando profundamente y sentí como también un salto en ese viaje, en mi forma de pintar, cuando volví, volví a mirar a esa pintura que estaba en aquel momento inacabada y la finalicé, pues, con una pasión renovada y de ser como una nebulosa estelar nació una naturaleza hermosa, o sea, vi la naturaleza ahí. Entonces este vínculo de, para mí, por ejemplo, podría, puede significar muchas cosas, podríamos hablar solo de ese cuadro. Una de las cosas es que la naturaleza, la tierra, también forma parte de un cosmos, ¿no? Y entonces es importante a veces, a mí me gusta que poco a poco el ser humano nos vayamos dando cuenta, vayamos tomando conciencia de cuidar nuestro planeta y de cuidarnos a nosotros y también darnos cuenta de que siempre formamos parte de algo que nos contiene mayor y esto nos hace ser valiosos y ser humildes, las dos cosas. Entonces, bueno, te voy a dejar así esta llavecita, esta llavecita para una puerta de lo que me enseñó esta pintura. ¡Qué guay! Vale, entonces, una de las cosas que yo veo en ti es que te gusta mucho mezclar, ya no solo pintura, sino pues antes hablábamos de la danza. De hecho, tú y yo nos conocimos precisamente a través de un proyecto que consistía en mezclar la música con la pintura. Me habías comentado que tienes algún proyecto o que habías hecho algún proyecto en el cual pintabas mientras alguien improvisaba música y demás. Quería hacerte una pregunta. ¿Por qué? O sea, ¿por qué esta idea de no solamente la pintura, sino vamos a centrarnos en utilizar varias ramas artísticas, por así decirlo, disciplinas artísticas? ¿Y qué es lo que eso significa también para ti a la hora de pintar? Vale, fíjate, si vamos al conectarnos como artistas, por ejemplo, en el proyecto de MusicArte, yo sentía que tuvierais vosotros los músicos trayendo esa vibración sonora mientras yo mostraba mis pinturas. Y esto nació de un reencontrarnos como artistas. Yo me daba cuenta de que quien mejor te podía comprender era otro artista y muchas veces en exposiciones eran músicos que me compraban las obras, me hacía mucha gracia y lo relacionaban con lo que le evocaban las músicas. Entonces me di cuenta de que compartimos un lenguaje común, aunque cada uno lo pueda expresar con una herramienta o un vehículo diferente. Entonces aquí nació este proyecto de MusicArte, que bueno, perfectamente podríamos pensar en hacer un segundo, podríamos sentir hacer un MusicArte 2, sería muy interesante seguir explorándolo. Y luego llegó lo de la creación en el momento, la improvisación. Me di cuenta de que algunos de mis pinturas, ni todos los trabajos, pero algunas de mis pinturas salían como nacidas en la improvisación, en el momento de un dejarme ir en ese instante, como una expresión, como decía, libre, genuina, sin ningún tipo de pretensión, más que disfrutar el momento. Y entonces me di cuenta que otros músicos, pues también se permitían este espacio así. Entonces cuando nos juntamos fue como una explosión, claro, en este caso audiovisual, de todo ese proceso creativo que nacía en el momento y que bueno, es un espectáculo en sí, nace en otras formas de arte, porque realmente dices, no solamente la pintura o la música, sino también este espectáculo, esta performance que une ambas cosas, son nuevos espacios artísticos que nacen también. De hecho, hace poco tiempo, bueno, traje aquí al canal a un señor que en su día montó un grupo que tenía que ver con el improvisar al piano mientras alguien reclamaba poesía. Entonces, otra vez unir la literatura con la música y demás. Te da la sensación, esto lo hablamos en privado el otro día, a veces las artes parece que se traten, no sé si es algo de España particularmente o de general de la visión, no sé si decir occidental, o de los mundos que corren, los tiempos que corren, de que esto parece que está todo muy compartimentado, que los que pintan, pues aquí en España lo estudian en bellas artes, también hacen algo de escultura, pero la música es otra cosa totalmente aparte, eso ya es de los conservatorios y demás, o pues incluso la literatura y la poesía. Parece que todo está como muy separado cuando en realidad, pues históricamente, han estado siempre unidos, pertenecían a corrientes estilísticas similares. Y no sé, yo me acuerdo, por ejemplo, el día que descubrí, estudiando Historia de la Música, que las cosas que yo había estudiado de sonetos y demás en literatura, la mayoría de ellos iban con música. Entonces dije, ah, bueno, pero esto cómo puede ser y cómo es que nadie me lo dijo. Y yo había estudiado ya en literatura y después dije, no, 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 el día 5 español siempre fue musicao y tal. Me da la sensación de que a veces está todo como muy compartimentado, como si fuesen cosas independientes, cuando la unión debería de ser mucho mayor. No sé, ¿qué opinas? Sí, está fenomenal lo que comentas, porque yo veo en el arte, y aprovecho extendiéndolo en la sociedad, esta especificación, esta especialización en temas, hace por un lado que las personas puedan ser muy talentosas en algo muy concreto, y está bien, ahora sin perder, siempre hablo de no perder el origen, ¿no? No perder las raíces, porque comprendiendo realmente de dónde nace todo, y nace de ese lenguaje común, o sea, no puede ser un lenguaje separado, lo que tú dices, la historia ha sucedido y sucedía al mismo tiempo, la música, la danza, la arquitectura de aquel momento, o sea, estaba todo relacionado, y teniendo esa visión conjunta, es más fácil que nos comprendamos, incluso siento que, como me pasó en este descubrimiento de ver el lenguaje común con los músicos, siento que dentro del artista, al final, de que hay un músico, es común con mi artista, como pintora, y que, de alguna manera, dentro de un músico hay un pintor dentro, dentro de una pintora hay una música dentro, y esto, sin necesidad, puedes tener la necesidad o no de crear tu propia música, o tu propia pintura, pero sí tener la conciencia de que esto es así, de que tenemos un lenguaje común, esto da mucha fuerza, da mucha fuerza, aunque luego te dediques a, no lo sé, pues decorar miniaturas, está fenomenal, hay cosas increíbles. Ahora, recordando que estamos unidos y sustentados con este lenguaje común que viene de los orígenes del arte, por supuesto, aquí es importante tenerlo presente, y si se puede enseñar, mejor, mejor, ya en las escuelas. Claro, evidentemente, hay otras complicaciones por el medio, es decir, bien, a lo mejor un estudio preparado para pintar no está tan preparado para tener música en directo, o viceversa, o lo mismo con la danza, etcétera, la especialización, al final, es lo que tiene. Te iba a preguntar otra cosa, sobre, quiero tu opinión, sobre, no sé si decir el arte en general, el arte contemporáneo, moderno. A ver, por ejemplo, hace, yo creo que ya hace un año de esto, se vendió una escultura de Salvatore Garau inmaterial, una escultura que directamente no existe, o si existe es simplemente el concepto y se vendió por 17.000 dólares en una subasta, ¿no? Es decir, hay alguien que estuvo dispuesto a pujar por eso y acabó vendiéndose por 17.000 dólares. A mí me parece muy bien, si este hombre ha logrado, pues, vender incluso algo que no ha hecho más que en su pensamiento, y bueno, luego en las indicaciones por escrito, y ponerle un título y demás, el concepto puro y duro, ¿no? Claro, ¿dónde está el límite del arte? ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿El límite debe ser ético o estético? ¿Dónde está el límite? ¿Es una decadencia lo que vemos del arte? ¿Qué está pasando con el arte? Claro, aquí, en esta cuestión, que es muy interesante también, voy a hablarte de mi experiencia personal, o sea, es decir, habrá muchas opiniones y te voy a dar la mía desde mi experiencia personal. Hay personas que, hay músicos que tocan muy bien y son técnicamente perfectos y a mí no me tocan el alma, no me llega. Puedes razonar que es arte y puedes, lógicamente, es arte, por lógica. Ahora, a lo mejor no se convierte arte en mi sentir. Esto para mí es volver al sentir del arte, tiene mucho sentido, nunca mejor dicho. Entonces, para mí, claro, siempre respetando las distintas opiniones y los críticos que puedan considerar, para mí ha de vibrar dentro de mí, o sea, ha de hacerme vibrar, o sea, esa música, ni todas las películas me gustan, ni todas las músicas me llegan. No soy quien para decir lo que es arte y no, entiéndeme, pero sí soy quien para decir lo que a mí me hace vibrar. Y me ha de hacer vibrar el cuerpo, las emociones y no solamente es un discurso lógico, no es solamente un discurso lógico, esto es arte, pero si no me hace vibrar, pues igual para mí no está teniendo todas las dimensiones artísticas. De hecho, fíjate que en mi camino el arte me ha llevado a cada vez más directa con la pintura. Yo acabé soltando los pinceles y pintando con las manos porque era aliento, no, si lo tocaba, lo sentía, sentía los colores fríos, calientes, y esta parte me da vida, esta pasión en mi pintura es lo que me impulsa a la creación, no tanto al conceptual. Si es solo conceptual, lo veo como separado del resto. Entonces, no digo que no tenga valor, digo que no es mi camino de desarrollo. Entonces, bueno, lo dejo ahí. Sí, sí, es muy interesante porque al final yo recuerdo, a ver, a veces empapándome un poco de esto y intentando investigar, es decir, entonces, ¿qué es el arte? Volvemos a la pregunta, es que la cuestión radica ahí. Y me di cuenta, busqué en la RAE y todo, a ver, ¿cómo definen el arte? Y pues decían que era una forma de comunicar, no, 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 no me acuerdo. Miré en otros diccionarios y otros diccionarios definían el arte que tenía que tener un valor estético. Y yo creo que a lo mejor la cosa radica ahí en si pensamos que el arte tiene valor estético o si ya pensamos que ni siquiera tiene que tenerlo. Estaba pensando que a veces podemos pensar, bueno, incluso pues hablando de la pintura, puede haber pintura sobre temas siniestros, sobre temas, no sé, un poco oscuros, macabros, expresar la depresión, la tristeza. Hay muchos artistas que pintan cosas de este estilo. No tiene por qué ser sentimientos precisamente agradables siempre, ¿no? Lo que te transmita una obra, ¿no? Otra cosa es que el sentimiento que provoque en ti sea, pues eso, pues te transmita cosas buenas o no, pero desde luego te transmite cosas, ¿no? Muy bien, pues llevamos ya 48 minutos. Mira, tengo por aquí la página, voy a compartirla también, porque quería enseñar un poquito más de tu obra con tu permiso. Ah, sí, sí. Tengo aquí la otra página, artepilarfranco.com, que todo el mundo puede venir aquí a echar un vistazo. Tienes aquí, pues no sé si son todas estas, pues tus últimas creaciones y demás. Muy coloridas, siempre me he fijado en esto, en lo que tú haces. Todo es muy, muy colorido, lleno de muchos contrastes, de muchos colores, ¿no? ¿Esto dirías que es el expansivismo, puede ser? Sí, 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 por supuesto. Mira, antes comentabas que el arte, que es el arte, y si buscabas una finalidad estética, ¿no? Estética, que buscaba una finalidad estética. Yo diría que el arte no se puede definir, o sea, empezamos por ahí, no se puede definir como algo cerrado, se puede tantear, ahora no definir como algo cerrado, y en realidad puedes encontrarte con una persona que no sea estéticamente hermosa y transmitirte muchísimo. Entonces, no exactamente, aunque se ha buscado mucho la belleza, yo casi iría que para mí el arte busca la etni, busca la libertad y la alegría, la felicidad y la transformación, el ir más allá de los límites, la vida. La vida a veces tiene, como decías, malos momentos, buenos, que eso no nos asuste. Y eso, si hay artistas que reflejan eso, tiene su lugar, están también expresando su momento con transparencia, con libertad. Entonces, bueno, honro también esos caminos. Ahora, para mí el expansivismo, ¿qué haces siempre? Pues te invita a ir más allá de tus límites. Entonces, como me ha invitado a ir más allá de los míos, y te aseguro que es un camino de muy divertido, de mucha aventura, que haces como también contigo la vida, y que me sorprenda cada día, y cada cuadro, cada creación. Quizá por eso también es tan colorida, me vienen colores, muy bellos, a veces yo también me sorprendo, de la fuerza que tienen. Y bueno, pues eso, yo también invito a visitar sus páginas, y bueno, ya cuando quieras, Samuel, pues hablar otro poquito más, e incluso dejo ahí la semilla del posible siguiente musicarte 2.0. Tengo ahí una idea que te quería, que te quiero comentar, ya con tiempo hablaremos de esto. Fíjate lo que hay por aquí. Ahí estás, sí, sí. Madre mía, yo de aquella todavía no tenía ni canas. En fin. Estás igual o mejor. Bueno. Qué bueno. ¿Qué te iba a decir, Pilar? Mira, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde puede localizarte? ¿Tienes un estudio? No sé si en el estudio te pueden directamente ir a visitar. Eh, Pilar, ¿y eso? ¿Dónde pueden verte? Sí, me gusta que me lo preguntes, porque es algo que me hacen muy a menudo. ¿Dónde se puede visitar tu obra? Aparte de en los espacios online, está mi estudio, ahora mismo está mi estudio, aunque dentro de poco haré una exposición y la publicaré en las redes sociales. Ahora, mi estudio prefiero con, siempre es con llamada previa, previa cita, porque a veces estoy creando, otras veces estoy viajando. Claro. Entonces, en mi página web está, está en la parte de contactos, mi teléfono, mi WhatsApp, y yo encantada de, de abrir la puerta de mi estudio y también así se conoce de primera mano la obra y el significado. Cualquier duda, cualquier cuestión, en ese compartir con los demás, surgen, surgen cosas muy bonitas. Me gusta mucho, me sorprenden las preguntas que me hacen sobre mis obras. A mí misma me, me dan nuevas dimensiones de, a la hora de mirar para ellas. Así que, bueno, invitados a, a visitar mi estudio y, y yo encantada de este, este momento de compartir. Samuel, muchas gracias. Pues, no, gracias, de verdad, a ti. Todos los enlaces, de verdad, a sus redes sociales los voy a dejar por aquí, por aquí abajo, así que todos vais a tener acceso a, pues eso, a Facebook, a estas páginas que hemos mostrado y demás de Pilar. Pilar, quería simplemente dos cuestiones más y ya te libero. La primera, siempre me gusta tocar el tema de los valores. Te lo, te lo comentaba. No sé si, a través de tu pintura, intentas también, transmitir una serie de valores o simplemente los valores son algo que, pues directamente es, es inherente a ti, a tu vida y esos valores te hacen a ti. ¿Qué importancia tienen esos valores y, no sé, a qué valores atribuyes más importancia en ti como profesional y como persona en general? Te comento que la pintura contiene esos valores, que es lo que para mí tiene valor, tiene valor en la vida. Entonces, sí que contiene. ¿Qué pasa? Que a veces se puede percibir, pero también es importante explicar. Entonces, como te comentaba, en mi canal de YouTube, en mi web, también hay videoarte donde le pongo palabras a esos valores, como reconectarse con esos valores también, que ha sido mi propio camino. Siempre puedo hablar del camino propio, que es el que, el que me ha enseñado, el gran maestro, el propio camino. entonces, esos valores, me han llevado a, fíjate, lo tocabas tú también en alguna que otra entrevista, el valorar la vida, valorar la vida, valorar la propia vida, la vida del otro, valorar el respeto, honrar. Hay muchas palabras que se podrían citar y podríamos también hablar un video completo de valores, porque considero que es importante volver a los valores en estos momentos y los valores universales. Es decir, no tanto, ¿sabes? de una cultura o una religión, sino los valores como humanidad, que entendemos, bien seamos, pues, una indígena de la Amazonía como una persona que vive en África o un europeo y ahí sorprende como hay un lenguaje común que nos vuelve a unir y para mí es la esperanza de que esta sociedad en la que vivimos que tiene muchas cosas buenas también no se pierda y no es una cuestión, Samuel, tanto de razonar, lo que está bien, lo que está mal, hasta dónde, sino es mucho volver al sentir, que es ese sentido común que nos va indicando pues en cada momento lo que toca, lo que toca en cada momento y está basado en eso, en el respeto mucho hacia uno mismo y es algo que no nos han hablado demasiado, pero el respeto y el amor hacia uno mismo, hacia nuestra dignidad, porque así luego podemos respetar al otro muchísimo mejor, es una vía muy bella. Vale, Pilar, pues para terminar me gustaría dejarte además a ti la pantalla grande y que dieras algún consejo especialmente para gente joven lo típico de si pudieras hablarle a tu yo de hace no sé diez años o de cuando comenzabas, ¿qué consejo le darías a alguien que por ejemplo quisiera adentrarse en el mundo de la pintura o más general, lo que tú quieras, así que te voy a dejar aquí? Pues lo que lo que os diría a quien está escuchando este mensaje y encantada de que se haya llegado hasta este punto de la entrevista de la charla con Samuel es que confíes en ti que sigas adelante que te atrevas que siempre veas la luz al final de cualquier túnel por el que atravieses que te sientas también sostenido sostenida hay muchas personas que han pasado este camino de vida y que nos han dejado la ayuda la mano amiga que nos va guiando y que se nos van a ir abriendo las puertas a todos así que la esperanza la fe y respétate mucho escúchate atiéndete y confía en ti confianza gracias pues que maravilla nada más que añadir Pilar muchísimas gracias por este tiempo que nos ha regalado para mi de verdad que es muy especial gracias por haber estado aquí y bueno a todos los que han estado aquí y los que verán esto después en Youtube gracias por vuestro tiempo y anunciar que este jueves voy a hacer otro charlando con gente genial en este caso va a ser una pianista concertista Isabel Pérez Bobarro que va a estar por aquí charlando también con nosotros un ratillo así que nada más nos vemos en otra ocasión y ya vamos a cerrar el streaming Pilar mil gracias a ti y a todos nos vemos hasta luego y y